Hablamos de un accidente en un sector sumamente peligroso, uno de los accesos a Cipolletti por ruta 22. 06.30, tuvimos un hecho de tránsito que ocurrió a personal policial del Cuerpo Soledad Vial Cipolletti, donde se constata que una bicicleta que circulaba en dirección a Cipolletti es embestida por un motociclista que circulaba en la misma dirección. Producto de este impacto, ambos conductores pierden estabilidad y caen sobre banquina. Y en esa circunstancia, la moto es arrastrada por otro vehículo que circulaba en la misma dirección. Bueno, los lesionados fueron derivados del hospital, se hizo una rápida intervención, donde después de que estuvieron realizándose diferentes estudios, pudieron constatar que solo tenían lesiones leves. Cuando uno veía el escenario, ¿presumía algo más grave? Sí, especialmente porque la moto, luego de que el conductor cae sobre la banquina, la moto queda en la cinta asfáltica y es impactada y arrastrada por el vehículo más o menos unos 100 metros. Eso hizo que la gente pensara por ahí que se estaba tratando de alguna víctima fatal, pero afortunadamente no fue así. ¿El conductor del vehículo iba solo? Sí, iba solo. ¿De dónde venía? ¿Quién era? Venía de Allen, o sea, en esa dirección, con destino a Neuquén. ¿Y en cuanto a las causales? Tenemos varios factores que pueden influir también en este hecho. Uno de ellos es la poca visibilidad, la falta de medidas de seguridad, también tanto del ciclista, y también otros factores, el exceso de velocidad. ¿En cuanto al estado de la ruta también se la veía endeble en ese lugar? Sí, en ese sector, bueno, también fue a las 6.45 de la mañana, donde no hay luz solar, así que bueno, todo hace un conjunto de que hizo a que ocurra este hecho de tránsito. Afortunadamente, tanto el titular de la moto como el de la bicicleta están bien. Sí, están bien, ya están dados de alta.